y continúa promoviendo aquí en el norte de Texas la suscripción al seguro de salud accesible Obamacare. Hoy hizo hincapié en la necesidad de tener una cobertura para hacer frente a cualquier imprevisto en su salud. Rodolfo Sánchez estuvo presente en este encuentro y nos comparte el mensaje de este congresista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El congresista Mark Vesey hizo espacio en su apretada agenda de trabajo para visitar aquí la ciudad de Fort Worth y promover el programa nacional de salud. El congresista Mark Vesey continúa con su gira orientada al cuidado de salud en las comunidades del Metroplex para escuchar a médicos, voluntarios y pacientes y saber cómo la ley de salud conocida como el Obamacare beneficia a los más necesitados. El funcionario espera que el estado de Texas apoye la expansión del Medicaid para ampliar estos beneficios a la población. Esta ocasión estuvo en la base de MedStar en Fort Worth. MedStar es un organismo de salud que proporciona servicio de ambulancias que incluye a pacientes beneficiados con prestaciones gubernamentales, como este padre de familia diabético, a quien visitaron en su propia casa para conocer su opinión al respecto. Este paramédico explica que de esta forma ellos trabajan con el paciente y su familia sin apresurarlo, otorgándole todos los servicios que requiere basándose en sus recursos. Mark Bici dice que mucha gente no sabe que no necesitan llamar a ambulancias cuando se trata de una emergencia que se puede atender en casa y ese es el servicio que MedStar provee. Otro de los beneficios es que aquellas personas que así lo requieran, además de recibir una atención apropiada en su hogar, no terminarían en una sala de emergencias donde son largas las horas de espera por el mismo servicio. El congresista Mark Bici ha estado realizando recorridos en otros centros de salud que recibieron recursos federales de 9.9 millones de dólares para educar a la comunidad sobre la reforma de salud federal. Además, el funcionario federal comentó que continuará apoyando el programa federal de salud aquí en el distrito que representa. En Forward, Rodolfo Sánchez, Noticias Univisiones de 3. 12. 13. 14.